La ex conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, se ve notablemente más delgada. Así se constata en un video que, difundió en sus redes, Coronado lleva puesto un vestido corto en la que se ve su figura esbelta. Posiblemente porque, como dijo, una de sus actividades favoritas es andar en bicicleta. En mis planes favoritos en la vida, andar en informado o algo, pero en marzo se prevé este en la pantalla chica, el video.